Mi pronóstico es que el partido se va a empatar a un gol, dudo mucho que el Atlético Morelia gane de momento hasta que no vea que por ejemplo hagan cambios en portería o hagan cambios en algunos aspectos. Yo no voy a cambiar mis pronósticos, para mí Atlético Morelia hoy sale a empatar como siempre y no sé el pronóstico de mis compañeros. Por lo que hemos visto de Anderlico Morelia en las últimas cuatro jornadas. Entonces hoy tiene el panorama más difícil, esperemos que gane, ya con una victoria se motivaría más el equipo y llevaría más concentrado y menos presionado. Pero lo veo complicado ya que Tampico es uno de los más fuertes de la liga de expansión, o por lo menos ha dejado ver que es un rival fuerte a pesar de que nada más tenga una victoria. ¿Y cuál es tu pronóstico Luis? Bueno, pues mi pronóstico, una disculpa para los que voy a defraudar, pero hoy ganamos, hoy ganamos 2 a 1. Ese es mi pronóstico, yo creo que también va a ser un partido muy complicado para ambas escuadras. ¡Gracias! 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 El cuadro que se presentó ahí en casa Adelante, Marco Cancino El silbatazo de Jorge Ablanca Bancho Y arranca los primeros 45 minutos Y arranca los primeros 45 minutos El silbatazo de Jorge Ablanca Bancho 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 El cuadro local tiene la oportunidad de silbatazo del árbitro una pinta en el disparo que se desvía la barrera ¡Gol! 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 ¡Sigue al árbitro! ¡Allá viene el servicio! ¡El remate gol! ¡Sigue al árbitro! ¡Sigue al árbitro! ¡Sigue al árbitro!